Música Cuatro últimos partidos de esta jornada Y mañana también tendremos que invitar Basquepodera aquí en Santavalle de Bantani Me comenta que los partidos han estado Realizando mucho nivel En los equipos que se están asignando Y es bueno saberlo Es bueno ver y ser partícipe De estas nuevas iniciativas De estas criminales deportivas aquí en la reunión Ike A todas las comunidades que están preparando Para el próximo Magno evento que se va a llevar a cabo En la Asunapa del Espíritu Santo A finales de este mes Estaremos presenciando en donde todos estamos invitados para disfrutar de los grandes partidos en las diferentes categorías y de ramas mientras tanto vemos aquí a estos equipos voy a pasar el micrófono al amigo Chandy para que me dé el contexto de cómo se ha llevado a cabo el torneo relámpago adelante amigo Chandy claro que sí, hemos estado aquí todo el día narrando los encuentros en la categoría infantil en la categoría juvenil ahorita se va a agarrar el tú por tú, el equipo de Quetzaltepec contra el equipo de Tierra Blanca para ver quién se va a la gran final contra el equipo de Analco Analco ya está esperando contrincante nada más hace rato resultó ganador para sacar el campeón invicto así que Analco está disfrutando de la fiesta porque pasado mañana se presenta nuevamente en la gran final ahorita estamos presenciando aquí el equipo de Linda Vista con el equipo de de Sorros de Cerro Costoche Costoche aquí sacando ahora sí que poniendo en lo alto el nombre de Cerro Costoche ahí está en la categoría de infantil varonil claro que sí, hasta en estos momentos creo que nadie ha encestado un disparo de lejos del número 23 el número 23 a 2-0 hasta en estos momentos ahí está el número 13 el número 13 de Linda Vista el número 13 se lo combina el número 3 no consigue nada por lo tanto viene con la respuesta el número 9 9 de Sorros de Cerro Costoche hay un nombre elegante un nombre que le queda porque Cerro Costoche parece que ya tenemos aquí a los grandes amigos también quienes han estado aportando un granito de arena en cada festividad al amigo Rafa al amigo Isaac hace ratito estaba el coordinador de estos eventos deportivos de básquetbol el amigo Onésimo ahí está el tiro ejecutado por el número 1 no consigue nada en la respuesta del Cerro Costoche por conducto del número 9 9 se lo combina el número 14 el más habilidoso de Cerro Costoche esta vez no concretó la jugada Linda Vista en contraataque Linda Vista saca el disparo de lejos nuevamente Linda Vista le cometen una falta por lo tanto mañana la categoría de de femenil femenil el día de mañana arrancamos en punto de las 8 de la mañana y también la categoría de veteranos eso es la invitación las indicaciones por parte de la autoridad municipal y el coordinador de estos eventos ya tenemos aquí al amigo Onésimo nuevamente así que nosotros estamos reanudando nuevamente ahí los amigos oficiales y por qué no saludamos también a los amigos de ARTV claro que sí presentes en los mejores eventos adelante profesor Rafa gracias amigos que bueno que están acá con nosotros después de la audición pues vamos a terminar esta parte del día que bueno que pues nos incluimos en esta fiesta en este acto deportivo vamos a 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 después de estos partidos nos vamos a la crema del castillo que hablaba antes es que va a haber un evento de carácter del amigo Osvaldo vamos a presenciar un rato este los alumnos del amigo Osvaldo y después de ahí la crema del castillo del baile cerramos así es que estamos obviamente invitados no se vayan no se retire y aquí estamos en la crónica aquí estamos compartiendo los micrófonos aquí está el amigo Juanésimo que es el coordinador del amigo Charlie aquí tenemos al amigo Isaac con el trabajo no se estuvo incorporable antes pero ya está aquí con nosotros ustedes saben que año con año pues nos apoyamos de alguna manera aquí este con dos eventos deportivos se va a tener un saludo para que pues aquí nada es esta parte de este partido vemos ahí al número 14 de Cerro Costoche aplicando reversible 360 grados girando en su propio eje el número 14 quedaba desmarcado pero antes la defensa de Linda Vista aplicando un estate quieto que manda posesión nuevamente el equipo de Costoche tira no consigue nada recupera bajo el harío el número 14 imponiéndose el número 9 no consigue nada recupera Linda Vista sale rápidamente buscando el espacio el número 23 es perseguido por el número 15 pero antes el número 15 casi le arranca el pequeño brazo al número 23 se quería llevar de recuerdo el brazo del número 23 de Linda Vista faltando 30 segundos por jugar en sexto un punto el número 23 de Linda Vista observemos que sucede en la segunda oportunidad no consigue nada recupera el número 14 de Cerro Costoche corre que corre es perseguido por la defensiva de Linda Vista el árbitro oficial atento a todas las acciones hace sonar el silbato y manda a línea de tiros libres al número 14 de Cerro Costoche perfila primer intento sacude la red 10 segundos por jugar después del tiro segunda oportunidad del número 14 efectivo estuvo practicando día y noche el número 14 ahí en Cerro Costoche avanza Linda Vista el número 13 tiro largo tres puntotes del número 13 de Linda Vista dos puntos dos puntos indica el árbitro sacudiendo la red ah perfecto aquí nos corrige el árbitro en la en la categoría infantil no hay en CES desde tres puntos pero si hubiese este niño se ha hecho acreedor a tres órdenes de tacos al pastor ahí el entrenador que tome nota terminando de jugar a la taquería a cualquiera de las taquerías que tenemos frente a la cancha municipal vamos a reunir esta segunda parte adelante amigo charly hace ratito presenciamos un enceste de larga distancia ahí el número 13 de Linda Vista ejecutaba un tiro lástima nuevamente Linda Vista por conducto el número 13 hace un tiro no consigue nada un muchacho bastante habilidoso el número 13 la respuesta zorros de Cerro Costoche por conducto del número 14 vaya cada equipo hay un elemento principal un elemento que dirige dirige el equipo el número 14 de Cerro Costoche es el que está sacando también todo por el equipo está sacando la la casa por la ventana este número 14 ejecutando un tiro favorable en ceste de un punto nuevamente el número 14 y ya lleva cuatro tiros cuatro tiros efectivos este número 14 viene con la respuesta el número 13 de Linda Vista el número 13 cuidado ahí con el número 23 el número 13 esta vez le acaban de cometer una falta la falta es del número 10 de Cerro Costoche vamos a ver qué sucede qué acontece en estos momentos una pelea fuertemente por el conducto por conducto el número 14 nuevamente ejecutando un rompimiento el número 14 no consigue nada todavía el esférico le sigue perteneciendo a Cerro Costoche un saque lateral nos indican los oficiales ahí está el número 9 tuya mía una finta otra finta más ahí apareció el número 14 nuevamente el número 14 una falta de Cerro Costoche por conducto del número 15 o lo tanto es lateral nos indican los amigos oficiales ahí está el número 23 corriendo con el esférico hay un tiempo solicitado aquí por el el entrenador de Cerro Costoche o lo tanto hay un tiempo muerto en la duela se van a conferencia ahí aparecieron ya todos ahí los padres de familia 6 a 3 6 a 3 6 a 3 favoreciendo Cerro Costoche hasta aquí tenemos a los amigos de la seguridad y claro que si está jugando ahí su hijo verá el amigo de la seguridad bienvenido ahí también ahí están Cerro Costoche presente posteriormente nos vamos Tierra Blanca contra Quetzal preparando preparándose los amigos de Tierra Blanca y Quetzal ya que terminando este partido terminando este partido nos vamos corrido el tiempo ya que hay otras actividades por realizarse en esta noche te escuchamos amigo conésimo así es así es ya volvimos después de haber presenciado lo que es la audición musical y continuamos con lo mejor lo mejor de básquetbol en la categoría infantil Wax Shok que es Wax Zorro contra el equipo de Linda Vista ¿verdad? Linda Vista sale ahí vamos el número 10 ahí vamos a ver el equipo de Zorros Wax el número 15 el pequeño Wax se equivoca y vio a su papi no se equivocó y era para su compañero ahí está el equipo de Linda Vista se quiere escapar el número 13 el más habilidoso de todos se va se fue lo bloquean ahí y dice el árbol continúen ahí está el número 23 casi quien recupera el número 7 que bonita canasta hasta sus fans gritan ese número 7 tiene fans gritaron con todo 6 a 6 el marcador 6 a 6 ahí está el equipo de Costoche vamos a ver cómo responde el equipo de Zorros 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 solito lo falló ahí está el número 14 14 peleando ahí el esférico se le quita el número 13 que es el más habilidoso miren nada más eso lo vio con la juvenil y por eso lo intentó y le salió la jugada el entrenador le dice a the night personage grita y grita pero ni le hacen caso pero ahí está ahí está el equipo de Linda Vista violación no debiste correr más unos dos tres pasitos no hay problema así está el encuentro 6 a 6 y se concede el tiempo para el equipo de Zorros de Costoche ahí está también el entrenador del equipo de Linda Vista el marcador está de 6 a 6 no se vayan todavía casita después de ese encuentro va a haber otro partidazo otro encuentro en la juvenil varonil así que no se vayan a perder ningún detalle porque va a haber un partidazo después de la actividad de básquetbol también los invitamos para que den acto de presencia porque va a haber ahí los amigos de del club Yoshitaka Karate van a dar a conocer ahí la disciplina del karate nos van a enseñar lo que son lo que son las patadas ahí está el número 15 ay 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 un besito le dio nada más ahí al arío lástima lástima hasta la próxima vamos a ver el número 13 más habilidoso se lo pasa el número 23 James James es el número 13 el número 23 se acoplan muy bien hace rato estaban jugando los dos ya saben cómo juega uno con otro ya saben dónde se va a poner el 23 o el 13 van a ver miren ahora sí se lo pasa el número 3 el 3 el 3 busca busca con quién casi se equivoca recupera ahí el equipo del 1 el 15 el 15 se lo quiere quitar no se lo presta vamos a ver qué es el número 23 23 23 nada el balón está en manos de quién de Linda Vista todavía el número 7 con el 15 haciendo fuerza y es balón para los zorros es balón para Waxh en Mije Waxh en español zorros esos son los zorritos de Cerro Costoche así es donde estamos presenciando ah miren nada más el número 9 eso se lo aprendió a su tío Beto el número 9 el número 9 el número 9 ay 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 demasiado baile el número 9 es balón para Linda Vista Arter Nancia le favorece al equipo de Linda Vista vamos a ver si aprovechan nadie está metiendo la canasta el número 3 solito solito el 7 ahora sí falló estaba solo el balón de quién para quién hay un 2 3 4 amontonamiento no marca nada dice continúen el 13 nada quiere recuperar el equipo de Waxh Waxh se quiere ir el número 9 se va se va se va el zorro se robó un gallito por ahí pero se le escapó ay 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 un minuto un minuto de juego un minutito nada más vamos a ver quién se va a llevar ese encuentro el número 1 se va se fue nada tira otra vez creo que no fueron a comer al comedor le faltó una tortilla con un poco de salsa ahí está el número 13 el número 13 se quiere ir se va se fue el entrenador hasta que se va a quitar todo el pelo encima de la cabeza no fue canasta no fue simplemente fue falta acumulativos para zorros faltas que cometa zorro va a ser ya tirables un punto para el número 13 veremos el segundo lanzamiento tiranada balón para qué para el equipo de zorros se va se fue se escapa el número 9 se va se va se va se va y ahí hay otra vez ese balón le pusieron ahí creo cebo de cuche porque el balón se va cuánto queda 10 segundos después 10 segundos va a quedar vamos a ver la estrategia ahí el entrenador le va a decir como bot eso le va a decir como bot para que le den falta y puedan 7 a 6 linda vista 7 a 6 linda vista un punto la diferencia zorros contra linda vista vamos a ver vamos a ver se hacen el milagro ya van tres partidos que en el último segundo mete puros tiros de tres veremos veremos cómo salen los niñitos pegado pegado le está diciendo el entrenador pero no saben con quién ahí está el equipo de linda vista número 13 número 13 se va se va se va se va se quiere ir que pasa ahí el balón sigue y tiempo fuerte los aplausos para esos dos equipos estos pequeñines que le echaron todo todas las ganas del mundo recuerden tiene que haber saludo deportivo ustedes son amigos amigos amigasasos eso es todo esa sonrisa queremos ver de los niños así se fomenta el básquetbol para que en un momento dado ustedes van a representar a su pueblo van a ser el equipo que van a alzar al pueblo en cuestión al deporte del básquetbol sale quetzal a la cancha quetzal lobos de quetzal y el otro equipo donde sale el otro equipo ahí está tierra blanca contra quetzal esto se va a poner bueno pónganse cómodos si usted sufre de azúcar ahí están las micheladas a cincuenta pesitos y si usted no toma puede comprar coquita con un chicharrín o un poco de palomitas esto se va a poner bueno el equipo que gane va a pasar la final contra el equipo de analco que tiene el camión invicto el equipo de analco recuerden igual los invitamos para el día de mañana de mañana las categorías en la rama varonil de veteranos veteranos y la femenil libre el día de mañana esas dos categorías van a estar contendiendo en lo que corresponde al básquetbol hoy fue para los niños de infantil y todavía se está llevando a cabo el de juvenil varonil tierra blanca de color rojo con negro y el equipo de quetzal lobos de quetzal de color negro se va a poner bueno ahí está el entrenador el güero me está diciendo te doy 500 pesos dice no aquí es legal no es cierto a salud al güero siempre está presente con su equipo apoya a su equipo ya sea femenil o varonil en la narración vamos a tener a los compañeros charlie y el amigo isaac van a estar narrando este encuentro porque se va a poner bueno yo sufro de azúcar me como todas las uñas cada que veo un buen partidazo así que mejor no ahí está el equipo de tierra blanca juvenil varonil y también los invitamos que al terminar los encuentros de básquetbol nos acompañen ahí va a estar el amigo Osvaldo de Yoshitaka Karate nos van a a presentar ahí un poco de jaduquen caduquen un poco de kamehameha de cómo deben de pegar patear claro siempre con disciplina no significa que van a ir a pelear con quien sea no es una disciplina es un deporte ya lleva años ya practicando ese amigo Osvaldo ahí con el amigo sensei segundo Dan Shaki mejor conocido como Jackie Chan es de Tepantlali así es este encuentro se va a poner bueno señoras y señores pónganse cómodo agarren una silla porque esto va a temblar el señor presidente está muy atento le gusta el básquetbol va a jugar mañana ¿verdad? no no dice estuvieron practicando igual H Ayuntamiento pero no todavía no sale vamos a dejar el micrófono al amigo Isaac para que narre este encuentro entre Tierra Blanca y el equipo de Lobos de Quetzal adelante amigo bueno vamos a dar inicio a este partido que es pase para la gran final vemos ahí el número cinco de Tierra Blanca imponiéndose en el salto inicial recibe el número ocho finta de tiro pase lateral izquierdo el número diez recibiendo una falta en tiro largo que manda la línea de libres tres tiros adicionales a cargo del número diez de Tierra Blanca amigo Charlie está rezando implorando que no pase a mayores este partido el número número diez en su segundo intento perfila punta dispara no consigue nada último y tercer intento en la línea de tiros libres y nada comete la falta invadiendo zona de tiro libre que deja el esférico en posesión al equipo de Lobos de Quetzal reviviendo el equipo Lobos de Quetzal con el número cuatro el cuatro al cinco el cinco a su compañero recibe nuevamente el cuatro el cuatro anticipando media vuelta tierra de gigantes visitando zona de peligro ya tenía toda la jugada solo faltaba culminarla pero decidió dar un pase lateral que no llega a su objetivo el número diez al ocho el ocho pasa al número cinco el número cinco filtra esférico recarga maga retrocede con el número diez el número diez tiro largo no consigue nada recupera el número once Lobos avanzando con el número ocho mete presión tierra blanca el número ocho avanza llega zona de peligro visita línea de tiro de tres puntos le roban el esférico avanza el número cinco busca el número diez el número diez carga la defensa no consigue nada roba nuevamente el número diez el número diez busca el cinco el cinco asiste el número siete el siete al doce el doce antes comete una violación intentaba hacer la jugada con el paso cero pero marcó el paso equivocado y manda posesión al equipo de Lobos de Quetzal atraviesa zona de peligro el número seis intentaba tiro largo pero la defensa presionando desde la línea de larga distancia avanza tranquilamente tierra blanca el número diez buscando asistencia encuentra el número cinco media vuelta los dos primeros puntos a cargo del número cinco recibiendo el esférico en pintura acechando a todo lo que da al equipo de Lobos el número cuatro responde también con un tiro de media distancia haciendo uso del tablero abona sus dos puntos adelante amigo Charlie hay hasta en estos momentos cero a cero dos a dos el score parcial tenemos ahí a tierra blanca por conducto del número siete siete se eleva un bonito disparo el número siete acaba de conseguir dos puntos dos puntos más para su equipo el ocho el ocho el ocho de Quetzal se apoya con el número cuatro cuatro nuevamente saca el disparo no consigue nada todavía le sigue perteneciendo el equipo de Quetzal el número cuatro se va en esta ocasión se impone el número cinco el más alto de tierra blanca con un tremendo resorteo el número cinco viene con la respuesta conduciendo el esférico el número diez de tierra blanca se lo pasa al siete siete al cinco el cinco se eleva no consigue nada contra remata y el número doce de tierra blanca hay un tiempo muerto en la duela ya que un jugador se está amarrando los tenis por lo por lo general hay que parar un ratito el tiempo así que reanudamos va a poner en juego el esférico el equipo de Quetzal conduciendo ahí el número once 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 visualizando ya vio a quien se apoya con el seis seis al ocho ocho nuevamente el seis el seis el más chamacón el más habilidoso el número ocho ocho votando ahí con este bello impresionante vota el número ocho ya mero le roban el esférico nuevamente el número cuatro de Quetzal de Quetzal el número cinco diez patiro mala combinación mala ejecución ahí del número cinco ahora sí el esférico ya lo porta el número ocho el equipo de tierra blanca ya calmando la jugada son jugadas estratégicas ahí está el número doce de reversa el número doce consiguiendo otros dos puntos más para su equipo Quetzal un minuto por jugar un minuto por para que culmine esta primera mitad del número ocho el ocho de Quetzal a quien se apoya con el seis seis de lejos saca el disparo de tres aquí sí ya cuentan los encestes de tres puntos ahí el número seis nuevamente ejecuta ocho a cinco momentáneamente le pertenece a tierra blanca el número doce doce al número diez diez a quien ahí está el número diez decide entrar le quitan limpiamente el esférico ahí el esférico es peleado fuertemente hubo un choque por lo tanto el número cinco de tierra blanca se va al suelo ahí pisando erróneamente el pie del otro jugador de Quetzal fue no fue intencional recibiendo un golpe ahí el número cinco ocho a cinco favoreciendo tierra blanca faltando segundos veinte segundos exactamente ya reanudando los veinte segundos seguirán corriendo el cronómetro de juego vamos a ver esta en esta ocasión en esta primera mitad quien se lo lleva si se va a tierra blanca con la victoria en la primera mitad así que el número diez viene con la respuesta segundos el número cinco una asistencia le bloquean el tiro no logra concretar la jugada rápidamente el número ocho de Quetzal hace un rompimiento con el número cinco cinco se iba negociando una falta por lo por lo tanto se va la línea de castigo este número cinco de Quetzal Tepec Mijes así que tiene la posibilidad de incrementar ahí en su marcador el número cinco saca el disparo no consigue nada cinco segundos después del tiro nos indican los amigos oficiales ahí está el otro disparo no consigue nada en el remate el número once de Quetzal ocho a siete hasta en estos momentos tiempo coméntanos amigo Isaac estamos viendo un partido que se empieza a tornar cerrado en el marcador parecía que Tierra Blanca iba a arrollar contundentemente al equipo de Lobos de Quetzal pero no esperábamos menos del equipo de Lobos de Quetzal que siempre ha demostrado un buen básquetbol y más en esta categoría juvenil en donde los chavos están en su apogeo desarrollan técnicas y habilidades con el balón muestran lo mejor de sí reanudamos la segunda parte de este partido avanza Lobos el ocho cometiendo una violación manda posesión al equipo de Tierra Blanca pone en movimiento el número diez recibe el número ocho quien avanza tranquilamente cruza la media cancha busca asistente encuentra el número diez el número diez pica esférico al número siete el número siete tiro de media no consigue nada el número cinco quedándose con el esférico nuevamente el siete tiro de media no consigue nada recupera Lobos pero antes silbatazo que manda y deja el esférico en posesión al equipo de Lobos anticipaba el número diez comete una falta al reglamento ingresó una parte de su cuerpo al terreno de juego y retuvo el esférico y manda posesión al equipo de Tierra Blanca con el número diez el número diez intenta tiro largo no consigue nada recupera Lobos de Quetzal avanza el número cuatro qué manera de controlar el esférico se lea montona Tierra Blanca el número once encuentra a su compañero retroceso con el cuatro el cuatro bajan el número cinco en todo lo alto recupera nuevamente el número cuatro intentaba hacer daño entra Tierra de Gigantes y consigue una falta que lo manda a la línea de Castigo mientras tanto el número cinco haciendo la labor defensiva elevándose en todo lo alto midiendo el esférico aplica taponazo y el número cuatro está desaprovechando su primera oportunidad veamos la segunda no consigue nada el cinco imponiéndose en todo lo alto deja al número diez en posesión del esférico busca asistente el número siete casi pierde el esférico pasa el diez el diez al ocho tiro largo no consigue nada rompimiento del número cuatro al cinco adentro lobos lobos abonando nueve a ocho quetzal nueve a ocho quetzal vueltereta del equipo de lobos el número ocho asiste al número cinco el número cinco abriendo zona de peligro atravesando la pintura se pelea el esférico el cinco imponiéndose el número cinco el número diez diez para tiro esconde el esférico antes recibe una falta no cuenta el tiro y manda posesión nuevamente al equipo de tierra blanca saque lateral recibe el número diez el número diez tiro largo le faltó galleta adelante rafa bien pues estamos en esta noche ya casi continuando con los partidos de este día tenemos la contienda de los dos enemigos de Quetzalcate contra el equipo de tierra blanca pues dos enemigos bastante fuertes elevados en el deporte de la mario base gol por ahí tenemos una combinación el balón está en punca y tenemos el número 8 tratándose de elevar una anotación y bueno pues hay exactamente una anotación por parte del equipo de tierra blanca señores y señoras estamos aquí en esta noche terminando el día de los torneos de basquetbol jubelín y el torneo de la categoría igual así pues señores están mandando las invitaciones más pertinentes para que puedan seguir a jubilar la puntuación del marco ahora a su favor bien después de estos encuentros pues vamos a trasladarnos en la cancha que está en la parte de abajo podemos decir armado del templo donde se va a llevar a cabo otra actividad que tiene que ver con el carácter que es dirigido por el amigo de los vatos hay un saque ah no pero hay dos posibles ahí por el número 10 por parte del ánimo de la armazón nacional ya no hay necesidades de que lo que sea es un pero bueno vamos a ver que tanto se ve en el número 10 no hay acontación señores y señores tenemos ahí una 12 haciendo una bonita anotación acumulando más puntajes a su equipo señores y señoras esta es una corriente bastante tensa bastante cerrada tenemos aquí el número 5 que pues detiene el balón tenemos ahí el número 8 otro dispone que no hay anotación para la pues hacen una pues en forma de como atacar al equipo que viene aquí por parte del número 10 guerra blanca guerra blanca en un arosito en un arosito se celebra cuando hace un ato estaba un ato con ato bueno pues todo un partido bastante emocionante hay una anotación bueno sabemos que nos dicen los señores hábitos oficiales conocedores del tema bueno pues vamos a ver que pica ahí está el número 4 tiene una gran posibilidad entonces ahora se favoreciendo el equipo de la blanca parece ser que el blanca está parejo bueno pues estamos en la vamos a ver qué es lo que pasa y lo que sucede en este gran partido que está muy callado y se asustó un poco ay a qué momento acaba de empatar este partido faltando faltando cuánto 30 segundos 40 segundos de juego empatado el score hasta en estos momentos viene contra en contraataque el número 8 8 al 6 el más chavalón de Quetzal ahí está el número 4 saca el disparo en los últimos segundos ahí lo que nos indiquen los señores oficiales no podemos anticipar hay 2 nos indica el oficial el 4 va a ser cobro de 2 tiros vamos a ver si los aprovecha ahí está el número 4 no quiso el esférico 20 segundos después del tiro todavía el número 4 va a ejecutar otro tiro más y no consigue nada con la respuesta el número 10 de tierra blanca tierra blanca conociendo el esférico el número 10 el número 10 se lo pasa el número 12 12 al 5 el 5 se resbala que pasa ahí sucede algo impresionante en los jugadores se va a la lona el número 5 comete una falta en el suelo una falta estratégica por bandería ya hay acumulativos ya hay acumulativos en contra de tierra blanca hay a que momentos después del tiro cuántos segundos nos queda ahí 10 segundos de juego 10 segundos de juego por lo tanto hay una gran responsabilidad en sus hombros el número 11 saca el disparo no consigue nada todavía tiene otra oportunidad más tierra blanca ha formado ahí hecho una muralla para que Quetzal no anote ahí está en el rebote el número 5 el número 5 al 10 al 10 arranca toda velocidad faltando segundos faltando segundos ahí está Quetzal por conducto del número 4 4 tiempo coméntanos amigo Isaac vaya que entramos a la recta cardíaca de este partido 12 a 12 empata en el último minuto el equipo de lobos de Quetzal del otro lado tierra blanca en la desesperación perdió jugadas claves regaló esférico y del otro lado también el equipo de lobos de Quetzal no aprovechó los tiros en la línea los cuales le daban ventaja y poderse llevar el partido en el tiempo regular y ahora mandan al tiempo extra a este partido entre tierra blanca y lobos de Quetzal el número 8 asistiendo al número 5 el número 5 finta de tiro antes 3 segundos le estaban saliendo raíces al número 8 el número 5 no le quiso dar el esférico y manda posesión al equipo de lobos de Quetzal avanza el número 4 el número 10 cometiendo una falta desesperadamente y manda a la línea de tiros libres ya que hay faltas acumuladas indican los árbitros oficiales